Y muy bien, antes de empezar este video quiero dejar algo claro y es que las figuras que voy a estar mencionando acá en adelante, pues técnicamente todos son del 2006-2007 adelante. No van a haber figuras que involucren la trilogía de Unicron, ni Generación 1, ni Beast Wars o alguna otra serie, esto es exclusivamente de 2007 para arriba contando las series y las películas, así que bueno, sin más introducción entonces empecemos con lo que es el puesto número 10. Que en el puesto número 10 tenemos lo que es Crossers del 2010, así es, Crossers era una figura que iba a salir tamaño Scout para el año 2010, la cual pues mucha gente se preguntará, bueno, como es posible que iba a aparecer Crossers, pues déjenme explicarles, la verdad es que no es tan complicado como muchos creen que es esto, pero es así de fácil. Crossers Scout del 2010 iba a ser una reutilización, un remolde, un retool de Rollbar de Revenge of the Fallen, que también era la figura donde fue que salió el molde, aquí estarán viendo las fotografías que es técnicamente lo mismo. Y esta figura de Crossers iba a venir en un doble pack con alguien más llamado Blue Maximus, que iba a ser también un retool, un repintado de el Decepticon Ranzac, ¿se acuerdan aquel de Revenge of the Fallen? El avión, pues de ese iba a ser el paquete, iba a ser un repintado que iba a ser Blue Maximus y Crossers, lamentablemente este paquete nunca salió, se llegó a filtrar, pero al final nunca se supo qué pasó con él, así que pues probablemente por eso mismo se filtró lo que era la figura, porque es lo más probable y más cercano que íbamos a tener a la figura, porque ambas se cancelaron, pero de igual forma no creo que eran tan necesarias por el hecho de que son repintados, son retools. Y para ser del 2010, que creo que iban a pertenecer a la línea Huntsford Decepticon, simplemente veo muy innecesario haber sacado estas dos figuras y por dicha las cancelaron. Vamos con el siguiente puesto, el cual sería el número 9, y ahora estamos con lo que es la figura de Transformers Animated, específicamente de Sari Zumdak. Lo que es la versión de Sari, pero ya con el traje cibertroneano, el traje que se ve bastante bien en la serie, pues la verdad es que déjenme decirles cómo fue que se encontró esto. Esta figura tendría la apariencia de un traje cibertroneano que bueno, ya saben que se vio en la serie, y cabe mencionar que la figura parece tener una gran similitud, que creo que todos las estarán viendo acá, con Windblade. Creo que es por las turbinas, por la forma de los pies y todo esto, pero es que aquí lo misterioso es que esta fotografía fue filtrada en el año 2017. Por lo cual no se sabe si es una figura que realmente querían sacar años después de Animated, o fue una figura que se hizo a partir del 2008 o 2009, y de ahí sacaron gran parte de la idea para ser la figura de Windblade, que terminó saliendo años después. La verdad es que eso no se sabe exactamente, porque la verdad, o sea, ven la figura de Sari y Zumbak y se ve muy parecida a Windblade, nada más es como si Sari hubiera tomado el cuerpo de Windblade. Pero la verdad es que con esta figura no tengo nada que decir, la verdad es que no voy a decir que me hubiera gustado, pero tampoco digo que la odio. Es tan normal, la verdad es que Sari no es un personaje que creo que hubiera sido digno de tener una figura, la verdad es que no creo que valga la pena. Pero muy bien, siguiendo con el siguiente puesto, en el número 8 tenemos lo que es a Optimus Primal Shattered Glass, o Shattered Glass, lo que es el universo de vidrio roto, la cual es aunque saben que siempre, bueno estos universos, específicamente el de Transformers, es cuando los malos son los buenos y los buenos son los malos. Y en este caso íbamos a tener un Optimus Primal, el cual estaba planeado para salir o ser mostrado públicamente en el club Botcon, aproximadamente en el año 2017, ya que Hasbro había probado el diseño y esta es la única fotografía oficial que tenemos de este Optimus Primal, que pues lamentablemente nunca salió y lo único que se supo de este personaje es que, ahí está, esta es la única fotografía que le vamos a dar y listo. Esto fue todo lo que se supo de Optimus Primal Shattered Glass y la verdad es que el concepto está bastante bueno porque, o sea, ya hemos tenido algunas cuantas figuras, no todas oficiales de parte de Hasbro sobre este universo de vidrio roto, pero aún así, con Optimus Primal creo que hubiera sido una buena decisión sacarlo, creo que a mucha gente le hubiera gustado la figura, pero ahí sí que nunca salió. La idea fue completamente desperdiciada, pero quién sabe, tal vez en algún futuro, en alguna otra línea de figuras, podamos tener esta figura, aunque obviamente con el mismo molde va a ser un molde nuevo, pero no sé, porque para mí lo personal, lo que es Optimus Primal, con el universo de vidrio roto me parece un buen concepto, que lástima que nos sacaron. Probamos con el siguiente puesto, que ahora estamos con el número 7, el cual es Transformers Animated Hotshot Deluxe. Clase Deluxe Hotshot es una figura que sí mucha gente ya conoce, y bueno, hay que decir primero que lo único que hay de esta figura son fotos de su modo prototipo, ya que la figura jamás tuvo fotografías después de su prototipo, o sea, una versión final. La figura fue cancelada más que nada porque la continuidad de Transformers Animated no iba a tener más continuación, desde el momento que se anunció que la cuarta temporada de esta serie nunca iba a suceder, y fue cancelada, pues varias figuras sufrieron esto, y Hotshot, clase Deluxe, fue una figura que lamentablemente sufrió de esto, y si les soy sincero, yo creo que eso habrá sido una de las mejores figuras de Transformers Animated. No voy a decir que las figuras de Transformers Animated no me gustan, pero hay muchas que no comparto los gustos de muchas personas, pero con este Hotshot la verdad es que el diseño se veía bastante bien, muy parecido al de la serie, incluso diría que este diseño está mejor que el de la serie, porque se ve como que más chonky, más grueso, pero bueno, lamentablemente este diseño, pues no pudo tener una figura de forma oficial, y fue otra figura que fue completamente eliminada, descartada, como quieran decirle, y ahora solamente quedan estas fotografías, que pues bueno, la verdad es que no es mucho, pero bueno, tampoco que le vamos a hacer. En el puesto número 6 tenemos lo que es Transformers, Revenge of the Fallen, no mentira, Transformers, Hunts for the Decepticons, Sideswipe, y las gemelas Legend Class. Este es un paquete que muchos conocerán porque también son las figuras del Movieverse, que más ha tenido, pues, de qué hablar. Respecto a que esta figura, este paquete, mejor dicho, iba a tener algo muy especial. Y bueno, el paquete llamado sería Sneak Attack. Era un paquete para la línea Hunts for the Decepticons, y traía un repintado de Sidesways, que bueno, no es nada especial, porque lo importante y lo especial era esto, que también te había incluido tres figuras de las gemelas, las cuales eran clase Legend, las que iban a tener una posible buena escala con el resto de figuras de la línea de Revenge of the Fallen en Hunts for the Decepticons, ya que sabemos que las únicas figuras de las gemelas de Revenge of the Fallen son clase Deluxe, y la verdad es que el tamaño no va para nada con lo que vemos en la película. Y estas figuras clase Legend de las gemelas iban a ser exclusivas de este paquete, y lamentablemente este paquete fue cancelado. O sea, las oportunidades de tener estas figuras se fueron al caño, nunca las pudimos tener, y la verdad yo creo que hubiera valido la pena haberlas tenido. Pero muy bien, vamos con lo que sigue. En el puesto número 5 tenemos lo que es Gun Barrel de 2007, Transformers 2007 Gun Barrel Clase Scout. Es un Reptool, un remake, como le quieran decir, de Energon, de Transformers Energon, Blight o Kickback. Este se transformaba en un tanque aéreo similar a un Gepard, y iba a ser una figura exclusiva de Target. Hay una pequeña cantidad de figuras que se venden, pero a más de 100 dólares de este personaje, lo cual es bastante caro, pero se puede entender en parte, porque es una figura que jamás salió de forma oficial en tiendas. Pero bueno, como pueden ver, es una figura del 2007, que la verdad yo sí jamás había escuchado en la vida, o sea, nunca. Si no hubiera sido por este video, creo que jamás hubiera investigado de que este personaje no tuvo figura, porque creo que es un personaje que incluso ni siquiera salió en los cómics, creo que es un repintado que hicieron porque les dio la gana, y sí. Pero la verdad es que no tengo mucho que decir, la verdad es que aunque yo tuviera ese dinero para comprarme esa figura, no me interesa y simplemente paso, no la compraría. La verdad es que lo veo muy innecesario, al menos así es como lo veo yo. Pero muy bien, vamos ahora con lo que es el siguiente. Puesto número 4, Blaster de Transformers Dark of the Moon. Blaster también es un personaje que si bien no iba a aparecer en Transformers 3, porque no había artes conceptuales ni nada, era un repintado que sí se tenía planeado para hacer lo que era la línea Dark of the Moon, una línea que fue bastante grande en figuras y variedad. Y esta figura es un completo retorno, repintado de Soundweb de Dark of the Moon. Que también recordemos que el Soundweb Clase Deluxe original de esta película es una figura que no salió completamente oficial al mercado. Pero este Blaster, al pesar de ser un repintado, solamente iba a tener de nuevo, o sea, cosas nuevas. Solamente la cabeza, que pueden ver que también los detalles no es que sean la gran cosa. Pues bueno, iba a tener lo que era la cabeza y dos nuevas armas, una nueva arma, Medsech, la cual está meja, o sea, no le veo gran utilidad. Es que también no tiene pintura, por lo cual no les puedo decir exactamente a qué se asemeja esta arma. Pero bueno, el punto es que esta figura jamás salió, a diferencia de Soundweb, que aún Soundweb, a pesar de ser bastante caro, aún se puede conseguir en varias tiendas online. Pero Blaster, lamentablemente, no salió jamás. Y lo único que tenemos son estas fotografías que son del modo prototipo, que se mostraron creo que hace más de 3, 4 años. Pero lamentablemente es una figura que también no lo logró. Fue una figura que ahorita está en el olvido. Y creo que hubiera sido interesante haber visto un repintado de Blaster, a pesar de que él no iba a salir en la película. Hubiera sido interesante ver esa película, bueno, verlo en la película también, y ver esa figura. Pero lamentablemente no está, y no podemos hacer nada por él. En el puesto número 3 tenemos lo que es Transformers Animated, Megatron, temporada 4, clase Voyager. Esta también es una figura que a los fans de Transformers Animated les duele en todo el alma que les hayan cancelado. Y es que, o sea, realmente, esta iba a ser una figura de la temporada 4 de Animated como tal, ya que, bueno, saben que esta temporada 4 fue cancelada, aunque estuvo muy cerca de salir, pero a último momento la cancelaron completamente. Junto con esta maravillosa figura, que lamentablemente se vea muy prometedora, y además de que se veía que iba a ser un Triple Changer, una de las pocas de parte de figuras oficiales de Hasbro, tendría esta opción de Triple Changer, pero lamentablemente jamás salió y jamás saldrá a la venta. Porque las únicas fotografías, al igual que las de Hot Shots, son solamente lo que son figuras de su modo prototipo, y pues eso fue lo más cercano que tuvimos a la figura. No se sabe más de esa, y pues bueno, o sea, tiene años y años de solamente haberse quedado en prototipo. Para que vean cómo duele que las figuras que mucha gente ha estado esperando, o que son anunciadas o filtradas, se quedan con las ganas de que salgan, pero al final, por alguna cancelación de algo u otra cosa, simplemente no salen. Pero bien, en el puesto número 2 tenemos ahora lo que es Scorponok Clase Titan de Titans Return. Y si se van a estar preguntando, ¿Cómo que Scorponok de Titans Returns? Eso jamás fue anunciado, y es que sí, no fue anunciado por esto mismo. Ya que esta figura se sabe, sí, se sabe muy poquito esta figura, pero se sabía que en el 2016, se había hecho una votación por fans, bueno, para los fans, donde ellos podrían escoger cuál personaje iba a tener una figura Clase Titan para la línea de figuras de Titan Returns. Los candidatos principales eran lo que es Tripticon, Scorponok, y otro personaje más que la información de él, no la tengo aquí a mano. Pero de estos dos, obviamente sabemos quién fue el que ganó y quién fue el que perdió. Tripticon salió ganador, y esta figura de Scorponok, pues al final no terminó saliendo, y lo único que sabemos es que en algún momento estuvo planeada para salir. Pero bueno, algo interesante es que he visto que mucha gente piensa que la figura de Scorponok, de Transformers Air Rise, saben que es una figura que hace poquito se anunció, mucha gente piensa que esa figura, ese Scorponok, es técnicamente el mismo molde que se tenía planeado si en Titan Returns este personaje era el más votado. Pero no tenemos completamente pues pruebas de esto, pero tendría sentido en parte, ya que el molde no lo desperdiciaron del todo y después de varios años lo terminaron usando. Puede ser que haya sido así, la verdad es que no sabemos, pero ahora vamos con el puesto número uno, el cual es el que yo creo que los fans del Babers que estuvieron más atentos hace años, creo que es el que más les duele, que se haya cancelado. Y estamos hablando del Optimus Prime United for the Universe. Así es. Las fotografías de esta figura fueron reveladas en lo que es 4chan, ya saben que ahí se filtran muchas cosas y como podemos ver en estas fotografías vemos a un Optimus el cual era un set que se iba a poder combinar con Jetfire que era una figura exclusiva traída por Takara. El Optimus podíamos ver que era el mismo molde el mismo molde Boyager que se utilizó para Transformers 2007. nada más y con algunas cuantas modificaciones y mejoras en la pintura, bueno, mejoras considerables en la pintura en lo que es el modo vehículo, el modo camión y esta al tener la capacidad principal de combinarse con Jetfire iba a tener un aspecto demasiado genial como pueden ver pero lamentablemente esta figura terminó siendo cancelada por razones desconocidas a pesar de que es uno de los proyectos más esperados por fans y que al día de hoy no va a salir jamás lamentablemente. Y lo más creo que parecido que tenemos a esto puede ser tal vez el Optimus que se combina con Jetfire en la línea estilo series pero es que no es lo mismo porque aquí vamos a ver y vamos a ver lo que era una mejora del molde 2007 que se combinaba con un Jetfire que en verdad se veía bastante bien pero bueno hasta aquí llegaría lo que es este top de figuras que nunca salieron que probablemente hay figuras que muchos recordarán otras que no se acordarán del todo pero nada más quiero que pongan F en el chat por estas figuras que la verdad yo sé que de las 10 que mencioné algunos hubieran querido ustedes algunas si algunas no algunas eran inútiles otras no pero a mí lo personal si tuviera que escoger una de todas estas figuras hubiera escogido el de Optimus Prime United for the Universe creo que era una figura que merecía salir y además de porque todo el mundo estaba al pendiente de cuando Takari iba a sacar la figura y nunca salió pero pues sin más gente muchas gracias por ver este video ya saben que hacer en los comentarios denle like suscríbanse y nos vemos en un próximo video que pasen un buen día tarde o noche nos vemos gente con un próximo video Gracias por ver el video